Loquita, me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto fan de esa boquita Te tapas pa' llevarte a la playa Bikini me da y ponerte Quita, bailemos un par de temitas Yo te imagino un sogadita La energía no miente, el instinto no falla, ma Déjala que fluya, no seas tan alerta De ti sediento y tú me tienes dieta Ese talento va a comar a lenta Me tiene la cabeza mal Estoy delirando con lo linda que estás De mí estás atenta, te tengo detecta Me conoces y no estoy pa' inventar Me tiene la cabeza mal Ellos son tres y yo ando con los míos Hoy hay guayete, perreo encendido Vi que su mirada está puesta pa'l lío Quiere hacer maldades con un bandido Ella y sus amigas son poderosas Cuando llega a to' la gata se ponen celosas Domingo de yate con mi moza Baby con ese bikini te ves hermosa Ey, quita Me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto fan de esa boquita Tú estás pa' llevarte a la playa Y bikini me da y ponerte Yo quita Bailemos un par de temitas Yo te imagino un sodadita Voy a dejarlo para después Con más ganas de ti me quedé La primera vez que yo te besé Aluciné como en el cielo Ey, quita Me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto fan de esa boquita Tú estás pa' llevarte a la playa Y bikini me da y ponerte Que quizás Bailemos un par de temitas Ya te imagino un sodadita La energía no miente El instinto no falla Món Revert Revert Rap Lleandro More Con Re Ay, yo Pue a la mota Retardo con sol de tanta playa Ts Te quiero entrar Como en el mar la cabruta Que son tan grandes que hasta el postre rebota Bo, postre rebota